Vamos a hablar ahora con Xavier Descalada, que es secretario general de ENAC. ENAC es la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino. Ellos representan a las PINES. Xavier Descalada, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Néstor? Mucho gusto. Buen día para vos y toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Xavier, está en pleno debate todo el futuro y está en plena complicación todo el presente, ¿no es cierto? La ley base es, yo que no sabemos bien en profundidad de qué se trata, quién perjudica, quién beneficia, si es lo que va a ser el punto de partida para una Argentina distinta o no. Por ahora es mucha discusión y mucha incertidumbre. En medio de esta incertidumbre y de este pésimo momento económico, ¿cómo están las PINES? Mira, las ventas están cayendo, tenemos problemas para vender los productos, esta falta de venta, esta caída de ventas, es por la pobreza que se incrementó en estos meses del gobierno de mi ley y el plan económico de Caputo. Y puedo agregar que a la incertidumbre que genera toda esta situación de cómo se votó esta ley y lo que sucedía fuera de Congreso, también está la incertidumbre de cómo se va a reglamentar y cómo se va a aplicar. Porque una cuestión es la ley, que todavía no terminó de votarse en diputados, pero después hay que reglamentarla y hay que aplicarla. Y eso todavía está por verse y genera más incertidumbre todavía, ¿no? Claro. ¿Hay un ritmo sostenido de destrucción de puestos de trabajo en las PINES? Sí, nosotros en las encuestas que relevamos trimestralmente, el dato que tenemos de 400 empresarios y empresarias que respondieron en los primeros días de abril sobre el primer trimestre de este año, ya se veía que aumentaba la cantidad de empresas que desvinculaba personal frente a las que tomaban personal. Ese cambio es el primer trimestre que se da de la serie que venimos relevando de todo el gobierno anterior. Ese cambio ya hoy es viejo, digamos, estando en el mes de junio, la destrucción es mayor, sobre todo en los rubros de la construcción, de, bueno, lo que conocemos, ¿no? Textil, esa situación es compleja. Y, claro, el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, que en definitiva son quienes compran nuestros productos en el mercado interno, lo va a profundizar aún más. Claro. Ahora, ¿cuál, el sector complicado, por ejemplo, la construcción está parada, el sector textil está complicado, el sector comercio minorista está complicado? Es decir, ¿hay algún sector, cómo sería el ranking de complicados, digamos? ¿Hay alguien que más o menos la puede llevar, ir llevándola para la diaria, o está todo para atrás? Mira, hay sectores muy específicos de algunos servicios que tienen que ver con el exterior, que todavía mantienen una actividad. Después, todo lo que tenga que ver con lo que es extracción minera, creció. Algunas pymes que están trabajando en mantenimiento de determinados equipos de minería están teniendo ese trabajo sostenido, pero son nichos muy específicos de determinadas provincias con determinadas extracciones mineras muy puntuales. El resto, por lo general, todo lo demás, empezó con, como vos mencionabas, con la construcción, siguió con la industria textil, por ejemplo, hay grandes marcas que ya van a traer toda la campaña primavera-verano importada, y eso está afectando hoy a la confección nacional. Y luego, sí, los comercios empezaron a haber afectados, y los servicios internos del mercado local. Claro. El único sector que te puedo decir, cuando vos me decías, si hay alguien que se beneficia, más allá de este tema que hablábamos, de determinados servicios de comercio exterior y determinadas pymes asociadas a la minería, si hoy lo que estamos viendo es que esta baja de tasas de interés bancarias están generando un efecto que los que por ahí tenemos ya un 50, nos acordamos de la película La Plata Dulce. Claro. ¿No? Y de la dictadura militar. Y de M2. Claro, empezaba a haber plata dulce en el mercado por un efecto de exceso de pesos mal distribuidos. Exacto, mal distribuidos, que van a una generación de burbujas especulativas y no a un negocio real de trabajo genuino. Productividad. De productividad, de trabajo genuino, de agregar valor. Entonces, esa plata dulce puede estar beneficiando a un sector que está especulando, pero bueno, es un riesgo muy alto que corre quien está en esa posición de especulación. ¿Y estuvieron ustedes analizando la ley Bases? Que está ahí, en una zona oscura, gris, no se sabe que finalmente qué va a salir. Qué va a salir, ¿no es cierto? Pero en términos generales, con lo que se puede o con la poca información certera que hay, ¿estuvieron analizando la ley Bases? ¿Ustedes cómo la ven para la producción nacional? Mira, la ley Bases es complejo de entenderla porque, primero, que tiene todo un capítulo de derogación, o sea, viene de alguna manera a avalar el DNU, que derogó un montón de leyes, entre ellas la ley de góndolas. Entonces, una ley con la cual luchamos mucho y trabajamos mucho para que se aprobara, que es que se democratice la góndola y que el consumidor pueda tener acceso a distintos productos, sobre todo un 20% que sean pymes. Es una ley, por ejemplo, que la gran superficie francesa, el gran supermercado francés, en su casa matriz, tiene que cumplir. Existe en Francia una ley de góndolas. Bueno, nosotros no inventamos nada, copiamos eso que está bueno para las pymes. Bueno, eso se derogó en todo este revoleo, ¿no? Después hay un capítulo que tiene que ver con una cuestión laboral que quizás sea frenado por la justicia o por la Corte Suprema, que tampoco sabemos si eso va a prosperar. Nadie sabe dónde está la Corte. No se sabe si se mudó de Talcahuano. Nadie la encuentra. No tomó una sola medida, hasta acá la Corte es un fantasma, hasta acá. En todo este juego la justicia es un fantasma. Sí, frenó el capítulo de la flexibilización por DNU. Ahora hay que ver si... Flexibilización laboral por DNU. Ahora hay que ver qué hace con el capítulo sobre la ley, digamos, relacionada al trabajo. Y por otro lado, el incentivo que genera a la inversión, a los grandes capitales de inversión, lo pone en un valor, en una línea de 100 millones de dólares. Es inaccesible para las pymes ese valor, esa vara. O sea, beneficiar con impuestos a esos volúmenes de capital es dejar afuera al 80% de las empresas nacionales que contratamos hasta 10 trabajadores. De las más de 500.000 pymes, el 80% de esas más de 500.000, 400 y pico de 1.000 pymes, tienen hasta 10 trabajadores. Bueno, es imposible de que tengamos algún beneficio impositivo, digamos, con esta ley. Claro, claro. Bueno, sabía de escalada... Sí. ¿Qué es lo que va a provocar? Va a provocar que, lamentablemente, muchas tengan que caer en la informalidad, como muchos empresarios y empresarias y emprendedores lo están haciendo todos los días en la economía popular. Ahí también tenemos una cantidad de pymes enorme que, en lugar de darle la posibilidad a que puedan regularizar su situación impositiva, puedan crecer, puedan desarrollarse, lo estamos dejando en la marginalidad. Bueno, Xavier de Escalada, secretario general de NAC, Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino, representantes de las pymes. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias a vos por darle voz a las empresas nacionales pymes. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego.